Misiones y evangelización. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Quien ha conocido la alegría del encuentro con Cristo, no puede mantenerla encerrada dentro de sí. Debe irradiarla. En este espacio conocerás de cerca la realidad misionera. No solamente limosna de dinero, siempre ponemos el dinero, no. Limosna de mi tiempo, limosna de mi profesión. Es la limosna principal de mi oficio, de mi capacidad. Eso es lo que hay que dar. Con tu oración, tu sacrificio, tu apoyo, contribuirás a la evangelización de los hombres de hoy, tus hermanos, que aún no conocen en plenitud a Jesús. Misiones y evangelización. Todo es posible para el que cree. En este caso, es curioso porque no vamos a hablar de hermanos que no conocen en plenitud a Jesús, sino todo lo contrario. Vamos a hablar de hermanos cristianos, católicos, hermanos nuestros, que incluso yo creo que tenemos mucho que aprender de ellos en fortaleza, en perseverancia, en constancia, en valentía, en aguante paciente, ¿verdad?, bajo la persecución, como son nuestros hermanos en Siria. Una guerra olvidada, como pasa muchas veces. Es triste, es la condición humana, ¿no? Cuando algo está en primera plana de las noticias, pues todos se preocupan por ello y pasa el tiempo, viene otra noticia, viene otra guerra en otro lugar y nos olvidamos de que los primeros siguen en una situación de emergencia que a veces se alarga durante años. Y gracias a Dios tenemos con nosotros a Josué Villalón de Ayuda a la Iglesia Necesitada, una organización de derecho pontificio que está haciendo tanto bien desde hace muchos años, en concreto desde la Segunda Guerra Mundial. Esto vale la pena que un día volvamos a recordar las andanzas del padre Berenfrit por aquella Europa después de la guerra y cómo él apeló al perdón, al compartir. Un hombre extraordinario al que tuve la gracia de conocer. Pues vamos a hablar un poquito de esta guerra olvidada. Es una guerra que de suyo ha terminado, ¿no es verdad, Josué? O sea, ahora mismo es un país que está en paz, ¿o no? No completamente, hermana Carmen. Muy buenas. Muchas gracias por la acogida y por dar voz a esta realidad olvidada. No del todo. Todavía la guerra en Siria está enquistada. Eso sí, en ciertas regiones, no a nivel general de todo el país, pero aún hay enfrentamientos, hay ciertos bombardeos, sobre todo en la región norte de Izlib y noroeste. Incluso también hay factores internacionales, porque están también incluidos Turquía, por ejemplo, en este conflicto, la vecina Turquía. Así que, bueno, podemos decir que todavía hoy sigue adelante la guerra. No hay un acuerdo de paz, no hay una firma, ¿no?, de unos tratados de entendimiento de fin de la guerra. Pero esto ya nos está hablando de más de 11 años de guerra. Sí, sí, camino de 12 años, pues más de una década. Por lo tanto, hay toda una generación de niños, de adolescentes, que nunca han vivido la paz, que han vivido entre los tiroteos, entre los bombardeos, entre los escombros, y en una situación muy, muy dramática. De hecho, es un gran porcentaje de la población el que ha salido de su patria, ¿no es verdad? Así es, así es. Se calcula, según datos de organismos internacionales, que casi siete millones de sirios ya viven fuera del país. Han huido forzados por la situación de violencia, otros también tratando de buscar una vida mejor fuera. También, pues, gente, ¿no?, por asuntos políticos, que se entremezclan, ¿no?, en este tipo de conflictos. O sea, hay diversidad, ¿no?, de motivos, pero principalmente es la vida totalmente insostenible que hay en Siria todavía hoy. Quizá hoy más que los momentos de mayor enfrentamiento, donde la guerra era más cruenta. Eso es lo que nos dice, lo que nos cuentan nuestros hermanos en la fe en Siria, los sacerdotes, las religiosas a las que apoya, ayuda a la Iglesia necesitada. ¿Quiere decir, Josué, que es más difícil vivir en Siria, por lo menos para un cristiano, no sé si también para cualquier ciudadano, ahora mismo, que incluso hace cinco o seis años? Sí, efectivamente, efectivamente. ¿Por qué? Los cristianos, que son una minoría dentro de Siria, eran solo el 10% de la población antes de la guerra, hoy son todavía menos, se calcula que un 1%, han sufrido la persecución de los grupos radicales extremistas que se han camuflado entre esa supuesta oposición al gobierno de Bashar al-Assad en Siria, y que han tomado parte en esta guerra también, llevando a cabo auténticos genocidios y expulsión y persecución directa contra todo el resto de minorías, entre ellos los cristianos, que era la minoría más importante del país. Y a día de hoy es una situación generalizada de pobreza absoluta, por diversos motivos, uno de los más principales es el embargo internacional, que todavía pesa hoy sobre este país, y que al final afecta fundamentalmente a las personas de a pie, a las personas normales, que quieren tener una vida en paz, una vida tranquila, pero que no pueden por ese embargo económico, que hace que, por ejemplo, a día de hoy, el sueldo medio en Siria sea de tan solo 30 euros, lo que no da ni para la compra de una semana para una familia, o, por ejemplo, que solo tengan apenas dos, tres horas de luz, que no haya combustible, que el precio de las medicinas haya aumentado más de un 60%, prácticamente todos los productos básicos, de alimentación, de higiene, de salud, tienen que ser importados y con unas situaciones muy, muy complicadas, que hacen que las familias estén más ahogadas que nunca. Qué barbaridad. Se entiende que muchos de los ciudadanos salgan. ¿Y a qué países están, dónde se están refugiando, pues? Pues principalmente países vecinos, como son Turquía, como es Líbano, también otros países de la región y luego buscan una salida a lugares de más prosperidad y también más tranquilidad, porque este conflicto de Siria es un conflicto que se extiende a toda la región también de Oriente Medio, desgraciadamente. Hay países muy afectados y también con sus propios problemas. Entonces, pues buscan venir a Europa, también a Estados Unidos, Canadá o incluso a Australia, o sea, cualquier lugar que les pueda acoger, que les pueda dar una estabilidad y también un futuro sobre todo para sus hijos, para los pequeños, para los niños, para los jóvenes, para que puedan desarrollarse como personas y vivir en paz, que no estén en peligro sus vidas, claro. Vamos a escuchar a don Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, explicándonos por qué en estos momentos Siria es un país tan prioritario y merecedor de ayuda. La supervivencia del cristianismo en toda esta región, región con raíces profundamente bíblicas y del Evangelio, la supervivencia del cristianismo está en juego y como está en juego tenemos que sostener a los cristianos de Irak, de Líbano, de Siria y por eso les hemos ayudado, les ayudaremos en esta campaña y seguiremos siempre con ellos. Los cristianos de Siria representan la fuerza de la fe y una esperanza que no acaba. Son un ejemplo, nosotros pensamos desde Occidente que somos nosotros los que ayudamos. Cuando decimos ayuda a la Iglesia necesitada, nosotros somos el sujeto de la ayuda y parece que la Iglesia necesitada es la Iglesia en este caso de Oriente Medio. Pero yo muchas veces me pregunto quién está más necesitado, si el mundo occidental con el laicismo, con la frialdad, la pobreza, las leyes que estamos teniendo en contra de nuestra fe, la frivolidad, el materialismo que tenemos. Y nosotros estamos mucho más necesitados de la fe de estos cristianos de Siria que tienen una fe fuerte a prueba de bombas, que se quieren quedar siempre que les ayudemos en su propio país, que quieren vivir su fe, que quieren demostrar que se puede ser cristiano aún en la dificultad. Claro, con la guerra en Ucrania, pues como en la primera plana, y sobre todo en cuanto a los europeos, siempre nos preocupa, llevamos como el egoísmo innato y nos preocupa lo que se acerca físicamente a nosotros y nos tendemos a olvidar a los que geográficamente no nos amenazan, diríamos. Sin embargo, incluso, esto es mucho egoísmo y además como creyentes, de verdad, todos, bueno, yo por lo menos recuerdo aquellos vídeos, pero hace ya bastantes años, de niños sirios que daban un testimonio de fe impresionante, usted lo recordará, cuando la guerra estaba en su auge, pero entonces estos niños hoy, pues son jóvenes que no tienen ni cómo aprender un oficio, que no tienen, que yo no sé qué hacen para sobrevivir. Pues hoy en día jóvenes, muchos de ellos universitarios o jóvenes profesionales, que están siendo apoyados únicamente por la iglesia local. En distintas ciudades ayuda a la iglesia necesitada, está respondiendo a la llamada de la iglesia, porque necesita, muy preocupada especialmente por los jóvenes que son el presente y el futuro de su país, pues necesitan apoyo para becas de estudio, para financiar sus estudios, necesitan apoyo para también financiar las actividades en las parroquias dedicadas a los jóvenes, como campamentos, retiros, formación espiritual, pero también formación académica, que está muy en consonancia con los valores cristianos y del Evangelio, que es algo que la iglesia no quiere que se pierda, ¿no? Y sobre todo preservar a través de estas nuevas generaciones, ¿no? Para que ellos tomen el testigo de Jesucristo, de esta buena noticia de la resurrección de Jesucristo, y la sigan manifestando, ¿no? Con sus propias vidas, a través de su testimonio, pues para un país tan necesitado, ¿no? De paz, de diálogo, de perdón, que eso es lo que representan los cristianos en cualquier lugar del mundo, pero especialmente en sitios como Siria, tan heridos por la violencia, por el odio, por eso es muy importante ayudarles, los cristianos son los que están transmitiendo la esperanza para un país que ha perdido la vida, ¿no? Pues no les podemos dejar, ¿no? Que solos no les podemos dejar tirados, ¿no? En esta misión. Esta misión es de todos, de toda la Iglesia universitaria y también nuestra. Especialmente, si cabe, más todavía, teniendo en cuenta que en Siria es donde hemos tenido, de forma bastante reciente, testimonios de auténticos mártires que no tienen nada que envidiar a los mártires de los primeros cristianos. Recordando, no sé si fue ahí, usted corríjame, Josué, si fue exactamente en Siria o en los alrededores donde había cristianos que eran crucificados. Otros que, bueno, aquellos famosos, ¿no? Que salían, me acuerdo, en una portada del boletín de ayuda a la Iglesia necesitada con aquellos monos color naranja y que habían, y que fueron, era impresionante, ¿no? Filmado con los guerrilleros, podríamos decir, del Daesh, todo esto, que los iban a masacrar sola y exclusivamente por ser cristianos. Sí, efectivamente, sí, sí, sí. Estas historias han ocurrido también en Siria, pues en los pueblos, en mayoría cristiana, en los barrios cristianos, estos yihadistas han entrado y no han dado otra opción, ¿no?, a los cristianos. O os convertís al islam o os matamos, ¿no? Muchos de ellos jugándose la vida, escondidas, pues han tenido que huir, han preferido dejarlo todo, pero no renunciar a Jesucristo. Y desgraciadamente otros, pues han sido martirizados. La Iglesia local, pues todavía hoy está recopilando, ¿no?, sus historias, sus testimonios, para que en un futuro próximo estos cristianos, sus vidas sean conocidas, sean también reconocidas. Y estoy seguro que de aquí a unos pocos años, pues vamos a ver esa riada de mártires beatificados por la Iglesia, sin duda, pues como en su momento, pues han sido, ¿no?, los mártires de la guerra civil en España. Claro. Que todavía hoy, a miles, a miles, son beatificados año a año, ¿no? Pues esto es lo que está viviendo hoy en presente la Iglesia en Siria. Y es otro gran testimonio, ¿no?, pues que el martirio también es un don de Dios, que los cristianos no es que busquen, ¿no?, este martirio en sí mismo, pero sus vidas nos hablan de perdón, de amor al enemigo, nos hablan de Jesucristo poderosamente, es una riqueza enorme. Muy bien, muy bien dicho. De hecho, realmente, esa admiración por la valentía de nuestros hermanos católicos en Siria, eso es para demostrarlo con hechos, y entonces los hechos es ayudar, ayudarles a seguir adelante, a no tener que salir todos y cada uno de los cristianos de su propia tierra, ¿por qué lo van a tener que hacer?, ¿no?, que mantengan la fe como usted, muy bien lo ha dicho. Me gustaría poder escuchar a algún representante, creo que últimamente han tenido una rueda de prensa, precisamente donde escuchábamos a don Javier Menéndez Ross, donde un sacerdote sirio explicaba la situación. ¿Nos lo puede usted presentar antes de escucharlo? Así es, el padre Fadi Nayar es un sacerdote diocesano, de rito greco-católico, de la ciudad de Alepo, en el norte de Siria, una de las ciudades más importantes del país, él es párroco de la parroquia San Miguel allí, también es director de un colegio con 300 alumnos, y es el portavoz de esta campaña de ayuda a la Iglesia Necesitada, titulada Guerra Olvidada, Enciende tu Luz por Siria, y sí, pues ha transmitido un testimonio heroico de fe, de esperanza, y de permanecer en esta tierra martirizada para seguir siendo luz en medio de tanta oscuridad. Él parece, por sus rasgos, he visto alguna fotografía, parece sirio de nacimiento, no lo sé. Sí, 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 lo es totalmente, su familia, sus padres, sus abuelos, sus antepasados todos, procedentes de Siria, de esta ciudad de Alepo, sí. ¿Cómo deben sentir ellos cuando él ha venido a España para esta rueda de prensa? Bueno, él tiene una, diríamos, una trayectoria muy completa en España, puesto que estudió en Granada, bueno, además estudió también la carrera de guitarra clásica, he podido comprobar. Hizo teología y guitarra a la vez, lo cual yo, compartiendo con él, algún ratito que he tenido, y yo, padre, ¿y cómo lo hacía? Porque estos dos estudios no son nada fáciles y más eso, pues la teología y a la vez un instrumento musical y, bueno, es un hombre muy preparado, muy inteligente y que es otro tesoro de la iglesia de Siria, ¿no? Porque él también con mucha contundencia siempre nos ha explicado, yo no he querido nunca irme del país, aunque he tenido oportunidad de poder marcharme, pues con esta formación que tengo, con esta preparación y la necesidad que hay de sacerdotes en tantas partes del mundo, podría haberlo hecho, pero he decidido quedarme junto a mi pueblo, ellos me necesitan y yo quiero ser, pues, quien les aliente, quien les siga llevando a Jesucristo, en la Eucaristía, los sacramentos, pero también con mi presencia, algo potente, bonito, ¿no? La determinación de personas, de hermanos nuestros, como este sacerdote, el padre Fadi Nayar. Vamos a escucharlo. Vamos a ver, hay un intercambio entre los cristianos de Siria y los cristianos de Occidente. Hay un intercambio muy importante. Pues nosotros vivimos una fe, pues, muy fuerte. Y estamos hablando de unas experiencias espirituales muy fuertes. Eso no quiere decir que el mundo occidente no sabe vivir la fe, también lo viven muy bien. Pero en un sitio, en un país donde hay guerra, pues la fe se expresa de una manera un poco fuerte, diferente. Entonces, nosotros podemos presentar a todo el mundo cómo se vive la fe en un sitio muy peligroso. Y también, para mantener esta fe, pues, la verdad, necesitamos el apoyo para mantener este tipo de fe, bueno, la fe. Pues entonces, este intercambio entre la caridad que se presenta por la fundación, por ejemplo, ayuda a la iglesia necesitada, este tipo de caridad, este tipo de caridad, y la fe que presentamos hace de nuestro mundo una iglesia, una casa de iglesia, una casa, digamos, de caridad, de bondad, de coordinación. Es muy importante para nosotros. No nos sentimos solos. Sentimos que hay gente que está cerca de nosotros. Nosotros venimos de, bueno, estamos, bueno, vivimos en unas iglesias orientales, pero todos con las iglesias de, iglesia global, iglesia del Vaticano, pues, hacemos una casa. La caridad por vuestra parte y la fe por nuestra parte. Entonces, también. Durante la guerra, cuando, yo me recuerdo muy bien, cuando las bombas, pues, le tiran, pues, como que estaban los terroristas que alrededor de nuestras ciudades y daes y todo eso, pues, el único consuelo y donde escapamos estaba en las iglesias. La verdad. Porque, como yo, por ejemplo, yo viví en tercer piso, no lo puedo quedarme porque vienen las bombas, entonces eso. Pues, ahí, la mayoría de los cristianos, cuando, como se dice, pues, empieza la guerra fuerte, pues, entonces, escapamos en la iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy, y hasta ahora, ¿no? El único consuelo que tenemos, yo no estoy hablando porque soy saberdote. Estoy hablando en nombre de muchísima gente, cristianos como musulmanes. El consuelo que tienen ahora, tienen consuelo en la iglesia. Vamos a ver. Nosotros hemos aceptado de descubrir libremente, o no libremente, como queráis, hemos aceptado de descubrir un nuevo rostro de Jesucristo. Ese rostro de Jesucristo crucificado. Estamos viviendo en una vía cruz, digamos, ¿no? Y con la ayuda de la iglesia y con la fe que estamos viviendo, estamos escuchando más a Dios como se actúa en nosotros a través de los gestos de bondad, de misericordia con toda la gente. Y vamos junto a una nueva resurrección. Lo que estamos esperando ahora, lo que estamos esperando ahora, y es nuestra esperanza, que si ya vuelva de nuevo con una nueva resurrección. Y eso lo estoy seguro. Aunque no lo veo claramente hasta ahora, aunque no lo vea hasta ahora, que dónde va a estar eso, dónde. Pero yo creo, y yo confieso, bueno, y yo tengo la fe de que nos espera una nueva resurrección para nuestro país. Porque Dios no deja a la gente sola. Y eso lo hemos sentido. O sea, hemos preguntado muchas preguntas. Los jóvenes, pues se preguntan muchos jóvenes, ¿por qué está pasando ahora aquí en Siria? ¿Por qué no en otros sitios? ¿Por qué Dios nos ha dejado? ¿Por qué tenemos que vivir este dolor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Son preguntas muy normales en tiempos de guerra. Y la única respuesta, bueno, a la hora de falta de respuesta, digamos siempre que Jesucristo está, vamos a ver, está llorando con nosotros. Está en nosotros. Y está con nosotros. Y está trabajando a través de nosotros. Y entonces nosotros, pues, toda la gente, como escuchamos y fijamos los signos que Dios nos manda a través de esta guerra, que es muy dura, que la guerra que, porque hay gente que ha salido de la voluntad de Dios, eso. Pues entonces no tiene que ver Dios. O sea, Dios está siempre Dios de misericordia, ¿no? Dios de misericordia. Pero, ¿cómo es lo que está pasando en una guerra? Pues entonces nosotros descubrimos otra manera de fe. O sea, estamos descubriendo que Jesucristo, que está llorando con nosotros, Él está con nosotros y nos ayuda a mantener nuestra fe, nos ayuda a mantener esta vida poco a poco. Sí, habrá muerte, claro, gente que ha perdido la casa. Yo, por ejemplo, yo tenía un coche, por ejemplo, tenía un coche, pues, ya está. Con una bomba, pues, bueno, ha destruido todo el coche. Bueno, no pasa nada. Pero seguiremos, seguiremos porque creemos que Dios trabaja a través de cada uno de nosotros. Bien, damos las gracias. Es impresionante escuchar al padre Fadín Ayar, sirio, que actualmente está encargándose también, animando, ayudando a animar esta campaña tan importante de ayuda a la Iglesia necesitada, que se titula Guerra Olvidada, enciende tu luz por Siria. ¿Cuál es esa luz, Josué, ya terminando el programa, esa luz que ustedes nos proponen encender? Pues, es la luz de que no desaparezca el cristianismo en Oriente Medio y en un país como Siria. Esto lo valora, además, pues, toda la sociedad, tanto de una religión como de otra, de un bando como de otro, porque todos saben que allí donde están los cristianos, pues, está también la presencia de la Iglesia, la presencia de Jesucristo, que trae la paz, que trae el amor de Dios a todos los hombres, ¿no? Y esto es lo que hacen presente los cristianos, ahí donde están, y particularmente en Siria, son una fuente de inspiración, son también un signo de progreso, de defensa de la dignidad de las personas. La Iglesia en Siria también está muy preocupada, por ejemplo, en el ámbito de la educación, llevando adelante muchísimos colegios donde se forman, ¿no?, los futuros profesionales para toda la sociedad. También está muy preocupada en el ámbito de la sanidad, con numerosos hospitales, clínicas, dispensarios médicos. Y son todos estos lugares pertenecientes a la Iglesia los que está apoyando ayuda a la Iglesia necesitada. Y son todas estas personas, como el padre Fadi Nayar, que acabamos de escucharle, pues, a las que estamos apoyando, ¿no? Por supuesto, pues, pidiendo la colaboración de todos, pidiendo la colaboración de los buenos actores, de ayuda a la Iglesia necesitada, pero de cualquier persona que nos pueda estar escuchando en este momento, ¿no? Magnífico. Oye, puede encontrar la información y ayudar a través de la web ayudalaiglesianecesitada.es, ¿no? Muy bien. Y, bueno, pues, un ejemplo concreto del padre Fadi, pues, es el proyecto Gota de Leche que él conoce bien y que apoya en Alepo, que está sirviendo de este alimento a todos los niños de la comunidad cristiana de esta ciudad. 3.000 niños mensualmente pueden recibir este alimento indispensable para su crecimiento a través de ayuda a la Iglesia necesitada, ¿no? Perfectamente. Qué importante, ¿no? A la hora de elegir a quién ayudar, pues, elegir una asociación así. Una asociación católica sería que sabemos que realmente la ayuda llega a su destino y, además, llega con la fe, porque se trata de una ayuda integral, integral, no solamente algo material. Les damos las gracias y estamos siempre en contacto con ustedes para apoyar sus proyectos, que son los nuestros. Y están respondiendo a aquellas palabras de Jesús al final del Evangelio de San Mateo. Venid, benditos de mi padre, porque estuve preso, estuve con hambre y sed, estuve desnudo y no os olvidasteis de mí. Muchas gracias a ayuda a la Iglesia necesitada. Gracias, hermana Carmen.